En Eretz Yisrael, en Bilevrak, pasó que pasó, y un fuego empezó a crecer y crecer en Shabbat. Vino una persona y dijo que puede apagar el fuego en Shabbat. Preguntamos a él por qué. Él contestó que ahorita, en todas las casas, hay muchas cosas que pueden provocar pico de nefes. No solamente la casa, peligro de vida para ellos y para la persona que está fuera del Shut Arabi. Este jajam es el abenísimo Carlis. Él dijo que puede hacerlo. Esto hablamos sobre Eretz Yisrael. Fuera de Eretz Yisrael no hay problema. Puede pedir el goy. En este caso, si hay despeque de pico de nefes, congói. Arreglamos todos, nos hicimos entrar con el tema. Pero no hay problema, no hay posibilidad de congói. Ellos diré, apoderaron ese asunto. Sí, hay otro posicion que copiaron el pico de nefes y sincarliz. Y pensaron que puede apagar el directo. No hay forma, siempre puede, pero puede apagar el directo. Y puso el calendario, ¿cómo dice? El candelabro. El candelabro. Pero si hizo con condición, según a Shekhar Narukh, puede hacerlo. Pero él mismo ha seguido. Él mismo ha seguido. Con que lo diga o lo piense. Él hace condición. Él piensa igualmente. Sí, cuando ya se apague, la puedo quitar. Si hizo la condición, la puede quitar. Según el Shukhar Narukh. ¿Al día del goyo o de ahí directo? Él hizo la condición. Él hizo la condición. Él hizo la condición. Él hizo la condición. No, no puede, porque otro va a hacer guerra contra usted. Entonces, dice el rechema, el caballero, y no te asim, y el revés, el provocado, y usted hace otro pecado. Entonces, va a estar en una guerra, entonces, entonces, usted también necesita hacer guerra, que guerra usted hace, defender, que defender. O sea, cosas, cosas con las, con las de empezar con tanit, que se puede, otras cosas, para ganar, ahí estaba. El problema ayudó, y no, en ese caso no sirvió, entonces, ¿qué necesita hacer? Usted necesita empezar a ayudar, no dar todo eso por el problema, usted necesita también hacer un parte suyo.